Se bajó, ha bajado un poco la cana, ha bajado un 10%, que de hecho, bueno, hay mucha carne en stop en los frigoríficos, por eso se debió a que tuvieron que bajar un poco la cana. Así que, sí, bajó un 10%, no es mucho, pero bueno, para los minoristas a veces nos cuesta un poquito. En cuanto a cómo han estado las ventas este fin de semana, que ha sido el fin de semana de Navidad. Bueno, gracias a Dios, un 30% menos a lo que fue el año pasado, ¿no? Pero muy bien, gracias a Dios, ha sido, este, estamos muy conformes. Bueno, acá se venden varias cosas, se vende carne, pollo, también carne de pescado, ¿qué es lo que más se ha consumido? Lo que sí, se ha consumido mucho lo que es para las paellas, se ha vendido muchísimos mariscos, marisco y cerdo también se ha vendido bastante. Más o menos, ¿qué carne, por ejemplo, de vacuno es el que más se ha comprado ahora? Y en lo que es de asado, bueno, la tapita de asado, que es mucho más económica que una punta de espalda, un hojal de costilla, asado del carnicero, que son los cortes tradicionales que son más económicos, ¿no? En cuanto a lo que es, por ejemplo, molida, ¿también ha tenido una baja, se ha mantenido? No, también se ha consumido bastante por el tema de las empanadas, así que hemos tenido buenos resultados con la molida también. En cuanto no solamente ya lo que es carne, sino los demás productos que se venden acá, ¿también han bajado, se han mantenido? No, no, se han mantenido, se han mantenido, gracias a Dios. En cuanto a lo que es, ya, bueno, ya me dijo usted que el 30% es lo que ha bajado más o menos de consumo. ¿La gente igual está dejando de comprar o está comprando menos? No, no, está comprando menos, no ha dejado de comprar, porque no, gracias a Dios, sigue viniendo la cantidad de gente, pero consumen un poco menos. ¡Gracias por ver! Gracias.